Yo quiero ser limpio o vivo en Jesús, deseo por siempre andar en tu luz. Tan solo en tu sangre limpieza tendré, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve se dé, lavado en la sangre y limpio por fe. En mi alma no puede lo impuro quedar, tu sangre misma ya las puede quitar. Pecados e ídolos desecharé, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve se dé, lavado en la sangre y limpio por fe. Tu Cristo me ayudas a sacrificar, humilde llevándome todo a tu altar. Te entrego mi vida y así por la fe, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Por esta pureza doy gracias a ti, que santificado por tu gracia fui. Tu sangre limpio por fe, tu sangre limpio por fe. Tu sangre limpiando me vi por la fe, lavado y más blanco que nieve quedé. Más blanco sí que la nieve quedé, lavado en tu sangre soy limpio por fe. Más blanco sí que la nieve quedé. Gracias.